¡Qué pasa! Es aquí un hombre de mar, un aventurero, un pilata. ¡Ay, sí, Caluchote! Es un milagro que no haya ido usted allá de comprarse un camión. Ay, sí, a mí me gustan los camiones, me gusta tocar el pito a los camiones. El crack son los camiones. Bueno, cuénteme, ¿cómo está usted? ¿Qué pasa? Feliz de verte, Caluchote, que lo tiene todo grandote. Ay, me tenías preocupado, Caluchote. ¿Por qué? Bueno, porque tú te vas y te vienes así de pronto en mi cara. ¿Tú te imaginas? De pronto te vas así en mi cara y luego te vienes en mi cara. Sí, pero voy, voy, voy... Ten cuidado que son muy pegrilosos. Voy y vengo, voy y vengo. Ay, sí, Caluchote. Eso le iba a preguntar que ya no anda con su pájaro. Ay, sí, es que aquí es muy peligroso tener un perico porque se vuela. Se vuela, se vuela. El techo lo está arreglando Fide y no hay techo. Y no hay techo arriba y se puede ir. Aquí no es aconsejable tener una mascota. Sí, sí, sí. Ay, Caluchote, me asustaste mucho. ¿Por qué? Ay, sí. Yo dije, ay, Caluchote, que se habrá echado vaselina, que se resbaló así de pronto. No, no, no. Ay, se te salió de las manos todo. Se me fue entre las manos. Bueno, cuando se te salga así entre las manos no uses tanta vaselina. Avísame, yo te lo sostengo. Está hablando, pero no está hablando usted. Me enrede más que no tiene nada que ver con eso. Qué puta. Está hablando de otra cosa. Ay, ay, no. Está hablando de cosas que no tienen que ver nada. Lo está mezclando todo igual que siempre. Bueno, yo no estoy mezclando nada. Yo no mezclo nada porque si no me emborracho. Qué gay tan amargado eres, Caluchote. Le he dicho que no soy gay. Mil veces le digo que no tengo nada en contra de los gays. Ya me canso. Pero si sigue usted con la insistencia de gay, lo voy a tener que sacar de aquí. Bueno, sácatelo, sácatelo. Pero si te cierran el programa, Caluchote, es por tu culpa. No, no, no. Sacarlo a usted. Sacarlo a usted. Cochinón. ¿Cuántas veces se lo voy a repetir? No, está bien, está bien. Repítamelo todas las veces que tú quieras. Porque tú eres mi amigo, Caluchote. Ojalá me lo repitieras en la boca. ¿A ti nunca ningún sobrino te ha dicho un secreto en la boca? Nadie me ha dicho ningún secreto, Jack. Y yo no soy de muchos sobrinos como los suyos. Ay, sí. Los suyos tienen dudosa... No, pero tú tienes un sobrino policía. Bueno, usted me está con eso. Bueno, a mí no me gustan los policías. Me gustan más... Cuando yo era gay, me gustaban más los bomberos. Ah, ¿le gustaban más? Ah, yo tenía un sobrino nuevo que era bombero. ¿Ah, sí? Y si se le acababa de pronto el agua, él sacudía la manguera así. Y le daba contra la pared. ¡Ah, sí! A la pared. La viera. Bueno, vamos a dejar esos manguerazos que está dando y dígame cómo le va. Ay, bueno, te cuento, Caluchote, que ahora soy un empresario. No. Sí, un empresario. Me como las presas. No, mentira. Soy un empresario de las comunicaciones. Ya. Sí, Caluchote. Es comunicador. Sí, sí. ¿Se dedica a lo mismo que yo? No, no, no. No, a cobrar sin trabajar, no. No, yo me refiero a otra cosa más importante. Además, tú tienes horrores autográficos hasta cuando hablas. Sí, yo estoy mal. Es horrible, Caluchote. No, no, pero no voy a hacer lo mismo que tú. Yo ahora estoy trabajando en una empresa de cable. Voy a vender... Voy a acabar con todas las cableras, Caluchote. ¿Ah, sí? Sí, voy a acabar con todo eso. ¿Y tú quieres que te dé cable? Realmente yo me quedo con internet. Un cable no... No, Benito, y tú estás surfando en el internet, Caluchote. Usted sabe cómo están los cables. Ay, sí, se están... Imagínense que están retransmitiendo las flores a Yalí. ¿Qué pasa? Ay, los cables... Fíjense, si se están jamando un cable. Los dueños de los cables se están comiendo un cable. Dios santo, mi madre. No, pero yo necesito que tú me anuncies mi empresa así como anunciaste los camiones ahora. ¿Cómo no? Que me ayude, porque tú estás más pegado que Bad Bunny. No, no le creo. Sí. Usted siempre queriéndome le va para quitarme dinero. Yo le anuncio lo que usted quiera. A ver, ¿cómo se llama su compañía? Mi compañía se llama Te Pongo en Cuatro. ¿No es de cable? Sí, es de cable. ¿Pero por qué si es de cable y Te Pongo en Cuatro? Te Pongo en Cuatro. Cuatro servicios. Cable, internet, telefonía y striper. ¿Striper? Striper, hombres en cuero. ¿Qué tiene que ver eso con una empresa de cable? Es una pajarería que se me ocurrió a mí para darle sabor a la cosa porque, Carlucho, ahora eso es lo que se pega, eso es lo que vende. Es OnlyFan. Cable, entonces. Sí, sí, sí. Y además los strippers son los técnicos que te van a instalar el cable. Ya. Ah, tú viste, qué inteligencia. Van a la casa los strippers y yo nunca he visto eso. Ay, no te hagas, Carlucho, ¿cómo es que nunca lo has visto? Cuando tú eras. No. Si tú eres gay, tú lo has visto miles de veces. No, dígame. Sigue usted con lo de gay. No, no, no. Hombres en cuero que te van a instalar el cable. ¿Y cuántas mujeres no están interesadas en ver hombres musculosos así en cuero, abriéndole el hueco en la pared? Para que te metan el cable. Esos técnicos son buenísimos. Son buenísimos. Compañe, ¿cómo qué zona se va a mover? Ya viste. Ellos abren el hueco y tú no te vas a quejar. No te vas a quejar por el ruido ni nada. Te meten la señal, te la meten y no te das cuenta. Y bueno. Yo me alegro mucho por usted. Es una señal muy potente, Carlucho. Me imagino, me imagino que sea un cable gordo. Sí, un gordo, gordo. Fibra óptica. Pero si tiene sus inconvenientes. ¿Cuál es inconveniente? Tiene sus inconvenientes, Carlucho. El otro día llamó a un cliente y yo le pregunté, señor, ¿cuál es su plan? Me dice, bueno, mi plan es ver películas porno. Todo el mundo, todo el mundo. Sí, todo el mundo. Para agarrar al ganso por el cuello y ahorcarlo. Al ganso. Para castigar al payaso, Carlucho. Pero pues, a ver, a ver, ¿es película porno o película de payaso o de animales? No, no, que él dice que quiere ver las películas porno para agarrar al ganso por el cuello y ahorcarlo. Ah, señor, ya, ya, ya. Entonces yo le dije, bueno, imagínate qué mujer. Al ganso por el cuello, por tu madre. Es que estás muy lento, Carlucho. Mira, tú tienes un internet de 15 kilobytes. Tengo la conexión lenta. Muy lenta. 15 kilobytes lo tienes en tu casa. Por eso es que tú no puedes ver nada. Tu internet es muy lento. Sí, sí, lo que pasa es que tenía un plan, un plan 8, se llama 8 kilobytes. ¿Ocho? El plan 8, el que tenía el internet. Yo se lo cambié porque nosotros tenemos un plan mucho más abierto. ¿Cuál es el que tiene? Bueno, entonces, imagínate tú que el señor para abrir un correo duraba dos semanas. Un correo. Esa es la velocidad que tenía. Bueno, que ese se lo puso Dimitri por la izquierda. Entonces, ellos contrataron un nuevo plan que es más rápido, que es más rápido de datos, ¿no? Entonces, sí. Y él necesitaba un plan más potente, ¿no? Ya veo. La gente contrata los paquetes de internet. Ya. ¿Cuántos paquetes tienes tú, por ejemplo? ¿A ti te gustaría tener un paquete más grande? ¿O te quedas con tu paquete? No, no, no. Yo... Mire, te voy a decir una cosa. Con el que yo tengo, me da para ver mis novelas, que es lo que a mí me gusta. Ahora estoy viendo... No, pero yo sé que... Ahora estoy viendo... No, ahora estoy viendo tiempo entre costuras. Mire dónde estoy yo. Ay. Yo veo cosas viejas. Yo sé que el que Rolly te vendió es un paquete muy malo. No, no. Yo veo cosas lentas, antiguas, muy antiguas. No, pero yo te puedo dar un paquete más grande, Carlucho. Yo no sé si yo... A ver, ¿yo necesitaré un paquete más grande? Sí. Necesitas un paquete más grande, porque el tuyo es muy lento. ¿Usted lo siente? Pero lo que pasa es que es por la izquierda. Y a veces está por la derecha. Ay, qué lindo. Y es por donde entra la señal. ¿Para qué le vuelve a ir? Ay, no, pero yo he escuchado a Lili quejándose que su paquete está muy incompleto. Porque Lili sí estaba acostumbrada a paquetes grandes. Donde ella vivía era una zona donde había paquetones. Ah, claro. ¿Tú sabes lo que yo te doy por 10 pesos? Ay, Dios mío. Te doy un paquete que lo llamo el gozador. Con todos los canales cochinos que a ti te gustan. Pero a mí no me gusta. ¿Quién le digo dónde te sacas? Bueno, los canales piratas. Pues yo pongo canales piratas. Pica, canales piratas. Ay, y se llama... Tenemos un satélite. ¿Tiene un satélite? Sí, un satélite que nos lleva toda la señal con todas las programaciones. El satélite de la clavo. El satélite de la clavo tiene todas las señales de todos los canales. Hasta los que no existen. Y tus datos van a estar súper seguros porque están protegidos por una clave especial. ¿Cuál clave? Que nadie conoce, que es la 1, 2, 3, 4, 5. Oiga. Dicen que están protegidos como la barra. Ya están protegidos. Y son la clave bien difícil. Yo tengo la clave y cuando yo te la meta ya se te abre todo. No quiero... Ni quiero el paquete ni quiero que me meta nada. Está bien, Calucho. ¿Sabes a quién te quiero presentar? ¿A quién me quieres presentar? Yo tengo un amigo. Es un sobrino nuevo. Sí. Es un sobrino nuevo que él no es pirata. ¿No? No es marinero porque a él le gustan mucho las marinerías. Tiene una clase de marinería arriba. Sí. Están locos por soltarla en el mundo. Ya. Sí. ¿Cómo se llama él? El pirata nalga roja. Mire que usted me ha hablado de... ¿Cuándo lo va a traer? Aquí mismo está. ¿Hoy? Sí. ¿Nalga roja hoy? El pirata nalga roja. ¿Qué pasa? ¿A verlo? Sí. Pajarón. ¿Qué pasa? ¿Viste? Oye, déjate traer tus juguetes sexuales para acá. ¿Viste, Caluchón? Yo soy el más hombre de nuestro barco. ¿Cómo aguanta? Aguanta, 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 aguanta. Decía, ¿quién coño es? Aguanta, aguanta. Es que yo soy el más hombre de nuestro barco. El más... Él es el más macho de todos, el barco. Usted, ¿por qué le dicen nalga roja? Tendré la nalga roja. No, 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 no. Tendré la nalga roja. Ok, ya con lo de las axilas tengo. Ya, 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 ya. Eh, eh, contento de estar aquí. ¿Cómo le puedo decir? ¿Nalga roja? Sí. Sí, sí. ¿Le puede decir nalga roja? O dile menelao. Merelao. Menelao, nalga roja. Merelao. Eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo se siente? Nosotros estamos bien en nuestro barco. Ya. Nos va bien. A ver si le suelta el cuello al ganso. ¡Ay! ¡Ay! A ver si lo pone en otro lugar el ganso. No, no, no lo ponga ahí, que lo empiezo. No me lo apriete, no me lo apriete. Háblale a Calucho que te está hablando. Hábleme, hábleme. Sí. Eh, ¿qué hace usted en el barco? Yo sé que tiene que ver con los cofres. ¿Con los? Con los cofres. Ah, ¿con los cofres? Sí. Es decir, usted es el que tiene que ver con los tesoros. Este lo entierra, Caluchón. ¿Él? Este lo entierra. El oro lo trae por libra, por caja. Sí. Parece que el oro lo no le alcanzó fue para comprarse un par de zapatos. No, sí, mira. Porque se puso los de baby. ¿Por qué usted compra los zapatos más grandes? Dile a Caluchón. Para Lucir, que estoy dotado. Ya, ya. Óigame, y entonces, ¿usted tiene que ver con las joyas? Sí. Deje el patico. Una cosa que se desvive. La viví igual, pájaro. Mira. Déjeme preguntarle, pirata. O sea, ¿tiene usted, entre las joyas que tiene, alguna oferta? Pues yo tengo un amigo que se llama William Joyería. William Díaz. ¿Usted lo conoce? Sí, sí. ¿Lo conoce? ¿Qué, oígame? ¿Es usted mismo? No, 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 no. Hay una pájara. ¿Eh? ¿Qué pasa? Hay una pájara. ¿Qué pasa? Y William me dijo allá afuera que quería dar un regalo. No. William, el que yo conozco no es muy regalón, pero siempre, siempre tiene grandes ofertas. Y ahora por el Día de la Madre, más. Estamos llenos de ofertas en nuestra tienda. Sí, pero. En nuestro barco. ¿Con cuáles? Tenemos gargantillas princesas en 750 dólares. Ok. Aretes empezando en 70 dólares. Cadenas. ¿Qué me preguntarle? Naca roja. ¿Y por qué? Lleva para allá. Lleva para allá. Yo no sé por qué habla así. ¿Y es buena su mamá, la mamá de Palo? Sí, sí, sí. Él también es bueno. Ya. ¿Cuántos años lleva usted con esa experiencia? No, esto salió hace poco. Salió hace poco. Lo de la experiencia le pregunto del Día de las Madres con las ofertas. No, no. Desde que tiene la tienda, ¿no? Desde que tengo la tienda hacemos muchas ofertas. Pero este año va a ser el año más grande que va a tener ese barco. ¿Y por qué? Porque estamos llenos de compres, señor. Y vaya con el pato que se va a disparar el pato. Estamos llevando cosas para Cuba. En el mismo barco. En el mismo barco. No, usted mismo se embarca. Mire, déjeme preguntarle. Las personas que vayan de parte de Univista TV, usted tiene una oferta para ellos. Es así, ¿verdad? Sí, 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 sí. Siempre que lleguen allí. Sí, sí. Lo que hace falta es que lleguen. Sí. Después que lleguen, ahí vamos a ver todo lo que le hacemos. El número que está en pantalla será el mismo número al cual la gente, bueno, usted lo tiene. Mira un pirata. ¿Qué pasa? Mira, tiene, el pirata tiene. Porque yo sí, a mí si me llaman, yo sí contesto. 7, 8, 6, 5, 4, 1, 3, 2, 0, 3. Si cierran, verá, eso se jodió. Tiene que cambiarle el brazo. Usted es un estafador. ¿Por quién? Este no es nalga roja. ¿Quién? Este es William Díaz. ¿Qué está usted diciendo? Con más amigos que clientes, ese es William Díaz, mi gente. Porque ese es William, William Díaz, tiene su...